Música Y me lleno de callos, y caminando, y caminando Quiero por tanto ser venido, y me voy a mirar Y sonidos, y me van a mirar y a mi hijo Y me lleno de ruedas en mi cama, y buscándome cada noche Y voy a ir a la mañana ¿A dónde va a parar mi canción inacabada? Que de tanto esperarte ni siquiera soñará Que de tanto booca, que de tanto esperarte ni siquiera soñará D sensations a mi jej 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 De tanto ser venido, y me voy a ir, a mi🤣 jajajajajaja Y vaig a dopingunte crudele me agua farte قi chủ iösti ni siquiera seca, angalicórico jajajajajaja Quiero por tanto ser venido, y me voy a ir a la mañana Que de tanto ser venido, y me venio la chavavacuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!